1.439 son los casos de coronavirus que se han confirmado en la jornada de ayer, 95,5% con residencia en el área metropolitana Buenos Aires y el 1,9% con residencia en el Chaco. 9 son las provincias que no han confirmado casos en la jornada de ayer y esto nos permite ascender a 77.815 casos confirmados en lo que va a la evolución de la pandemia en nuestro país. 171 casos cada 100.000 habitantes la tasa de incidencia, 36 años la edad mediana de afectación y el 7,8% de los casos son trabajadores de la salud. 1.523 personas fallecidas por coronavirus en el país, una tasa de letalidad que desciende al 1,9% con respecto al total de casos confirmados y una tasa de mortalidad de 33 personas por cada millón de habitantes en nuestro país. La edad mediana de afectación por el fallecimiento es de 75 años. Con respecto al origen, desciende lo que está relacionado con viaje a un 1,4%, desciende lo que están relacionados a contactos estrechos a un 35% y se observa el incremento a 46,6% de los casos relacionados a transmisión comunitaria, la cual observamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en el Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas, en la ciudad de Neuquén, capital, Plotier y Centenario de la misma provincia, y en General Roca y en Chipoleti, en Río Negro. Las 24 provincias han confirmado casos de coronavirus actualmente y solamente La Pampa no presenta casos confirmados en los últimos 14 días. Las personas que se encuentran internadas en servicios de terapia intensiva son 676, el 90,8% con residencia en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva es de 51,4% a nivel nacional, 57,7% en el área metropolitana de Buenos Aires. El buen dato, 28.531 recuperados en la República Argentina, 1.004 en la fecha de ayer han sido dados de alta, representando el 36,7% del total de los casos confirmados. En este sentido, en este momento, la única provincia en la última semana, la única provincia que no ha confirmado nuevos casos es la provincia de La Pampa, provincias donde tenían hace más de 14 días la ausencia de nuevos casos y en Catamarca, donde no había confirmado todavía ningún caso, se han presentado casos a través de migraciones de transportistas o migraciones internas. En ese sentido, el resfuerzo del concepto del trabajo, el esfuerzo que están haciendo cada una de las jurisdicciones en esa detección precoz de los casos que puedan identificarse y de la investigación inmediata y oportuna con todas las acciones para poder interrumpir la transmisión en el momento en el que los casos son pocos y en el que los esfuerzos que se pueden realizar pueden tener mejores resultados. En ese sentido, seguimos trabajando también con Ciudad y Provincia de Buenos Aires, con la provincia del Chaco, con estos dispositivos de testeo, el detectar, para poder generar estas búsquedas activas, el testeo y el aislamiento de los casos confirmados para su cuidado y para minimizar la transmisión. Ese es el esfuerzo. Otro dato muy importante es que, nuevamente, como se viene realizando, como se viene observando desde el principio de la epidemia, la edad de los casos afectados, la mediana es de 36 años, personas activas que tienen seguramente roles en los cuales tienen autorizada la circulación y el impacto en la mortalidad es en los mayores de 60 años, fundamentalmente mayores de 70, la mediana de edades de 75 años, que son quienes tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer. En ese sentido, independientemente del bajo riesgo de una persona joven y sana de tener alguna complicación, volver a mencionar la relevancia de su rol en la transmisión. Y en el caso de tener síntomas, aunque sean muy leves y no les den jerarquía, es muy importante contactar al sistema de salud y evitar el contacto con otras personas para interrumpir la posibilidad de transmitirse a la otra persona, inclusive que esa persona tenga alguna condición de riesgo.